A la intemperie, bajo las estrellas, un programa de cubanos libres para el mundo. Le traemos informaciones, noticias y sobre todo, mucha esperanza para aquellos que luchan por la libertad y la democracia en la isla de Cuba. Bueno, pues estamos otra vez aquí a la intemperie, Aldo Rosado, con un invitado especial, mi hermano Henry Agüero. Habíamos prometido que a cada cierto tiempo íbamos a hacer un programa histórico y hoy vamos a hablar de historia con Henry Agüero Garce, que es alguien que nos puede contar bastante de la historia de la lucha de Cuba. Henry Agüero Garce es hijo de cubano con puertorriqueña. Nació en el barrio latino de Nueva York, o sea, no nació en Cuba, pero es interesante que él nos relate su historia, como él dice que Cuba nació en él. Henry, yo te conozco desde hace muchos años, tú eres de los pocos hermanos que yo he escogido como hermano, no tuve un hermano varón de sangre, pero tengo unos cuantos hermanos que he escogido y tú eres uno de ellos. Sé que, Henry, que tú eras radarista de uno de los destroyers o destructores que iba en la fuerza de tarea que acompañó a la brigada 2506 en esta fecha de abril. Yo quisiera que tú nos contaras más o menos cómo fue el desempeño, lo que hicieron ustedes en Bahía de Cochino, y cómo ese hecho te marcó a ti para toda tu vida. Bueno, buenas tardes, público. Gracias por esta oportunidad. Aldo, déjame decirte que yo, mis raíces, como dice Aldo, son cubanas boricuas. Mi madre nació en el pueblo de Boquerón, en Puerto Rico. A los tres años, ella emigró con mis abuelos hacia Cuba. Vivió en Cuba, en el pueblo de Orantilla, en Oriente. Allí nacieron tres tíos míos. Después de una estancia de varios años, emigraron a Nueva York, donde ella conoció a mi padre, cubano, y allí nací yo. Entonces Cuba ha sido siempre una chispa en mi corazón, porque en casa cuando se hablaba del Caribe, claro, se hablaba de Puerto Rico, pero los recuerdos más recientes de mi madre, de mis abuelos y mis tíos, eran Cuba. Específicamente Antilla, Oriente. A los 18 años, era yo miembro de la Guardia Nacional del Estado de Nueva York. Cuando me gradué de la Escuela Superior, entré a la Marina Naval, naval americana, y fui destacado a bordo de un destructor llamado USS Conway, destructor DDE-507. Homeport, o puerto de estancia, era North Virginia, pero mi escuadra, mi equipo, la fuerza era un equipo antisubmarínico. Entonces, operábamos de Cayo Hueso, de Guantánamo, y hacíamos viajes hacia el Mediterráneo. Henry, yo quisiera que tú me dijeras cuál fue tu puesto en el Conway. Mi puesto era de rarista. Rarista, ok. La tarea mía era, vaya, cuestión de vigilar lo que estaba alrededor nuestro, lo que venía, lo que iba. Y esa fue una tarea bastante interesante y muy importante, porque estábamos en lo que se llama CIC, Combat Information Center. Ok, déjame hacerte una pregunta para trasladarnos, porque el tiempo es corto. El destructor formó parte de la fuerza de tarea que acompañó a la brigada 2506. Es correcto. ¿Llegaron hasta dónde? Bueno, nosotros recogimos esta flotilla cerca de la costa de Nicaragua, Guatemala. ¿Y la trajeron hasta Cuba? Hasta el sur de Cuba. La escoltamos. ¿Cuándo, mientras desembarcaba la brigada, qué hacía la fuerza de tarea? La fuerza nuestra estaba vigilando la boca, la boca de la Bahía. ¿Ustedes qué esperaban que pasara? ¿Ustedes esperaban que los norteamericanos intervinieran? ¿Ustedes esperaban que ustedes iban a intervenir en la batalla? Claro, porque hay que deducir que mi país buscó a las personas, a estos muchachos, los entrenó, los salmó, le dio todos los equipos necesarios, incluyendo aviones de bombardeo. Los fuimos a recoger, los llevamos a Cuba y después de varias horas los dejamos allí tirados. Sí, señor. ¿Qué sintieron ustedes, tú, el capitán de la nave y otros compañeros tuyos, cuando ya era un hecho de que la brigada estaba abandonada y estaba perdiendo y que ustedes solicitaban permiso para entrar en batalla? La brigada no estaba perdiendo. La brigada perdió el buque de municiones, que creo que era el cara... En Houston había otro que se reventó, pero de todo modo la brigada se quedó sin municiones. Por eso, cuando llegaron a un hecho de que la brigada estaba... Cuando pidieron respuesta, eso se le negó a la brigada. Cuando se supone que venía la ayuda aérea para contener las fuerzas castistas que estaban avanzando en una sola carretera que había en esa área, se le negó esa ayuda. ¿Cuál fue la reacción de la mayoría de los miembros de la Marina Norteamericana que estaban allí? Te puedo decir, en realidad, que yo nunca había oído tantas palabras maldeciendo al presidente de este país. Le puedo decir que a mí me tomó varios años, varios años en que yo podía, vaya, para yo por ir a oír esa palabra a Kennedy y no sentí nancia, porque eso fue de veras una traición como que no se puede ni imaginar en películas. Y todos nos sentimos igual. Nos sentimos aún por otra vez cuando supimos después que los últimos dos aviones que llegaron estaban piloteados por pilotos americanos, que se aplicaron sus vidas yendo contra los órdenes y fueron tumbados en Cuba. Eso fue una realidad que nos desfraigó a muchos. Y a mí en particular me partió el corazón. Era triste, muy triste eso. Después de que ya les prohibieron participar en la batalla, ¿cómo fue de que ustedes lograron rescatar a muchos sobrevivientes que habían tomado pequeños botes, etcétera, etcétera? Y estaban tratando de encontrar. Sabíamos que había gente en la playa, porque los aviones observadores norteamericanos los veían, en la manígua y cerca de la playa. Entonces el comando decidió mandar dos destructores hacia Playa Girón para ver si podíamos recoger a esos sobrevivientes. Esa noche bajamos nuestra bandera, entramos dos barcos a la bahía. El troncónwee hasta adentro, la bahía de Cochino es una bahía profunda. Se quedó uno a la boca, digo Playa Larga, y otro, Playa Girón, otro entró hasta adentro, hasta que más no podíamos casi tocar fondo. Entramos sin bandera, como barcos piratas. Bajamos el dingy, que se le dicen a los barcos pequeños que tenemos, y fuimos hacia la playa a recoger lo que estaban en la playa y lo que estaban nadando hacia nosotros. Algunos de ellos ya no tenían la fuerza. Y varios de los tripulantes nuestros se tiraron en el agua para sacar a esta gente de mal y ponerla en los dingy. Entonces, otro dingy fue a otra playa a recoger un frogman, un hombre rana, que uno de nuestros submarinos había depositado en el otro lado, que estaba perdido. Una vez que recogimos a todos los que estaban, podíamos ver, con las naves castristas dando vueltas, salimos de ahí ya izando bandera americana, para que, me imagino, para que supieran los castristas que se disparaban, estaban disparando ellos, sin equivocación, a una embarcación americana. De ahí partimos hacia North Rock, Virginia. En el viaje hicimos varias, hice muchas amistades entre los muchachos que estaban rescatados, especialmente con cuatro heridos, que tenían familia en Miami. Manuel Bacconcelo, José Aguilar, Armando, Armandito Valles Triana, Armando Triana López y José García Pelayo. Yo tengo entendido que en una de las misiones, no sé si fue el Congo o fue el otro, encontraron un bote con gente viva y con gente muerta después de varios días. Eso fue después, eso fue después. Acuérdate que nosotros siempre estábamos en Cayo Hueso o en Guantánamo. Este viaje estábamos en Guantánamo y la tarea nuestra era vigilar el puerto de Cienfuegos. El puerto era cuando todavía estaban los soviéticos en Cuba y en Cienfuegos tenían dos submarinos. Como nosotros somos una escuadra antisubmarino, pues era la tarea de jugar con ellos electrónicamente, tratando de romper los códigos de ellos y ellos los nuestros. En un cierto viaje nos dimos cuenta que había un punto en radar. Aparecía, desaparecía. Fuimos a investigar. Ese punto se estaba con la corriente y vaya, entrando a Aguas Cubanas. Cuando llegamos al hogar, era un barquito que tenía quizás unos 15, 20 personas. Habían sido, me imagino, ametrallados porque estaban en candela. Y parece que los botes de petróleo que llevaban ellos para, habían encendido y estaba encendido casi de proa, de punta a punta. Y lo más doloroso es, recordando a una mujer, supongo una madre, que llevaba a un niño, a una niña, amarrado al pecho. Imagino que se amarraban los niños para, si había mal tiempo, había mal holaje, porque esos niños no se perdían si estaban dormidos. La persona tenía un brazo afuera del bote, pero era en la mitad del brazo, porque los tiburones ya habían... ¿Entonces estaban muertos? Sí, estaban todos muertos, no habían vivos. Lo único que pudimos hacer era una persona que actuaba de cura, de padre, de chapinón, hacer un par de nuestros, y le dimos vuelta a la lanchita para levantarle el holaje para que se fuera a pique. Y eso fue triste, eso fue triste. Pero, Henry, tú me has relatado precisamente lo que tú decías ahorita, de la ira, el asco que sentiste en la traición de Bahía de Cochino, y que ahí tú juraste que te habías convertido, o sea, que Cuba nació en ti ese día. Exactamente, ese día, como yo no me canso de decir, yo no nací en Cuba, pero el 17 de abril del 61, Cuba nació en mí. Bueno, poco tiempo después, fui licenciado de la Marina de Guerra con todos los honores, etcétera, etcétera, y fue cuando llegué a Miami buscando a la organización, que después vino a ser mi casa, y era donde yo pude luchar con varios hermanos llevando la guerra a los castristas, a los cubanos. Es una paradoja que te pregunte, porque yo lo sé, pero para que lo sepan los televidentes. Es evidente. ¿Cuál fue esta organización? Movimiento Nacionalista Cubano. ¿Cristiano? El Movimiento Nacionalista Cubano, eh, cristiano, exactamente. Había otro movimiento en ese entonces, que era el Movimiento Nacionalista. Cuando aquello era la Asociación Nacionalista Cubana, de Felipe Rivero, que después lo convirtieron en Movimiento Nacionalista Cubano, y usaron las mismas títulas que nosotros, que éramos el MNC. Es bueno que yo aclare que el Movimiento Nacionalista Cristiano, yo era el jefe nacional, el que dirigía el Consejo Director, y que Henry, con el poco tiempo que nos queda, y que estaría de eso, se convirtió en poco tiempo, primero en el radarista, entre comillas, de nuestro pequeño barquito, que no tenía radar, y participó con nosotros en varios viajes a Cuba, en filtración, inclusive en varias acciones que no conviene contar en estos momentos. Y después, cuando surgió la idea de la guerra por los caminos del mundo, pues el Movimiento Nacionalista Cristiano, creó lo que llamamos la Operación Castigo, que íbamos a acabar de su propia medicina a los comunistas en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, y Henry se convirtió en el jefe de los comandos de ese movimiento. Henry Agüero participó en varias, en varias acciones, a través de América Latina, hasta que finalmente, en agosto del 65, estoy correcto, Henry cayó preso en una de las acciones en México, y cumplió, ¿cuánto? Casi ocho años. Casi ocho años. Ocho años, nada menos que en el terrible Palacio Negro de Lecumberri, una de las cárceles más infames que se conoce en la historia. Creo que el tiempo se nos ha ido, Henry, pero creo que luego podríamos volver a hablar, después de tu posterior vida, en la cárcel, después de que regresaste, en la lucha que has seguido, y en la lucha que tú continúas aún permanentemente. Hasta el último día, hasta que Cuba sea libre, o hasta que ya yo deje de existir. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, los esperamos en el próximo programa. Gracias por estos minutos de contacto, esperamos que le haya gustado nuestro programa de hoy. Nos despedimos deseándole bendiciones para todos ustedes, y para Cuba a libertad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.